El mundo del cine se encuentra de luto el día de hoy 27 de septiembre tras que se diera a conocer el triste fallecimiento de Maggie Smith, mundialmente reconocida por su participación en más de 50 películas a lo largo de su carrera. Pues la actriz de origen británico, también conocida por sus papeles en las películas de Harry Potter y la serie Downton Abbey, ha muerto a los 89 años, de esa manera lo dieron a conocer sus hijos, Toby Stephens y Chris Larkin, a través de un comunicado donde precisaron que su madre falleció pacíficamente en el hospital en la mañana de este viernes. Con gran tristeza tenemos que anunciar la muerte de la dama Maggie Smith. Falleció pacíficamente en el hospital a primera hora de esta mañana, viernes 27 de septiembre. Era una persona muy reservada y sus amigos y familiares la acompañaron en el final. Deja dos hijos y cinco nietos cariñosos que están destrozados por la pérdida de su extraordinaria madre y abuela, fueron las palabras con las que los familiares dieron a conocer la triste noticia. Ahora bien, para esas personas que no lo sepan, Maggie Smith nació en 1934 en el este de Londres, fue una leyenda del cine y el teatro británicos, así como también la televisión, y ganó dos Oscars durante su carrera, por The Prime of Miss Jean Brody en 1970 y California Suite en 1979. Durante su larga trayectoria de más de seis décadas, que empezó en 1952, la actriz demostró su versatilidad en numerosos papeles muy variados y fue conocida especialmente por su gracia para la comedia. En los últimos años, se hizo famosa entre una audiencia más joven con su papel de Minerva McGonagall en la saga cinematográfica del mago Harry Potter, un personaje que la escritora J.K. Rowling quiso que interpretara ella. Ahora bien, cabe destacar que hasta el momento no se ha divulgado detalles específicos sobre la causa de muerte de la recordada actriz, solo se sabe que Smith pasó sus últimos días recibiendo cuidados por parte del personal médico hasta sus últimos minutos. Pues hasta el momento esta es toda la información que se maneja con relación a esta lamentable noticia.